En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En el marco de la cuarta sesión ordinaria del Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el Estado de Michoacán, se informó que el ejercicio de los 3.625.655.000 pesos se encuentran en un avance del 80%. Víctor Silva, delegado de la Sede Sol en la entidad, precisó que el compromiso de todas las dependencias es hacer el mayor esfuerzo para concluir y certificar cada una de las obras y acciones que estén completas en su totalidad. Detalló que en Morelia están programados 1.265 millones de pesos, de los cuales ya se tiene un avance del 78% en las acciones y obras por ejercer. La Secretaría Política Social del Gobierno del Estado, dentro de sus programas, dio a conocer que ya se ha concluido en su totalidad la inversión de los siete municipios. La SCT, a través de sus programas, con énfasis en el programa de empleo temporal, destina 5.667 millones de pesos para rehabilitación y construcción de caminos, los cuales se encuentran en un 90% de su ejecución. Con información de redacción, informa Cuasar TV.